Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo aquí estoy muy contento porque les traigo este nuevo video sobre nuevo contenido. Se me ocurrió que era una gran idea hacer un video sobre esto, porque afortunadamente ya hay más interesados en el tema del ámbito militar, en especial en pertenecer a un plantel militar. Y pues bueno, el día de hoy les voy a contar una chiluda, para los que no sepan qué es eso, pues en la jerga marinera significa un chismecito. Sobre cómo fue mi primer día perteneciendo al cuerpo de cadetes. Yo pertenecía al cuerpo de cadetes de la heroica escuela naval militar, allá en Antón Lizardo, Veracruz. Allí estuve por un tiempo. Y pues bueno, llevo ya dos meses, un par de meses, ya que me reintegré a la vida civil. Y pues bueno, me pareció gran idea hacerles este video para que se informen, para los que les interesa pertenecer, los que están a punto de pertenecer, o a los que les interesa un poco de este tipo de contenido. Y pues bueno, amigos, yo cuando ingresé, te piden que vayas al puerto, ahí te recogen a todos los cadetes de nuevo ingreso, los recogen, te llevas tus maletas, te piden un montón de cosas, ¿no? Aprox unos 20 mil, no, unos, no, esos antes. Aproximadamente te piden casi como 8 mil, un poco más de vestuario y equipo que tienes que llevar. Entonces, pues ahí vas con tus maletotas, ¿no? Yo pues anticipé que iban o que sí íbamos a ocupar, ¿no? Estar libres, allá te piden hacer un buen de formularios que te dan, eso pues no te lo anticipan. Entonces imagínate los hermanos que iban con sus dos maletotas, que aún había un hermano que llevaba, pero sus dos maletas de viaje, como si se fuera a otro país. Y todavía llevaba cargando su mochila de las que te llevas a la escuela, ¿no? Y pues bueno, imagínate él, cuando le dieron las fórmulas andaba abortando, no sabía ni dónde, entonces, pues bueno, en primer lugar el rollo es ese, ¿no? Además te hacen como tres revisiones, ¿no? Te pasan con el binomio, ahí te vuelen tus maletas, todo. Y pues ya, te forman, ingresas a los autobuses de la marina, son los grandotes, grises, con las letras negras que dicen marina, a bordas, y pues ya, te llevan directo al plantel, que son como 40 minutos, ¿no? Y pues hay las familias alrededor, en las calles aledañas, tomando fotos, pues las mamás llorando, ¿no? Este, pues ya, nosotros bien felices, ¿no? De que ya somos cadetes de la heroica. Pues ya llegamos al plantel, y pues inmediatamente, ¿no? O sea, pues tú vas nervioso, llegas, la verdad, pues es hermosa, o la primera vista es hermosa. Y el primer día es inolvidable, yo creo que a ningún elemento, llámese tropa, llámese oficial, llámese cadete naval, o cadete del heroico, allá en México, este, se nos va a olvidar el primer día, yo creo que el primer día es inolvidable para cualquier elemento de las Fuerzas Armadas, no solo de marina, ¿no? Pues bueno, abren las puertas, nos dejan descender, y, ¡zas, cabrón! Te la dejan caer inmediatamente, que pones un pie abajo. ¡Sale, cabrones! ¡Fórmense! Ya no son civilones, ¿no? Ya ven que es, es medio despectiva la manera, este, a lo mejor no a propósito, pero, pues sí, así se refieren, pues la gran mayoría de los elementos que, que sirven en la marina, por lo menos, ¿no? Y ya no, pues ya no son civilones, cabrón, ya son cadetes, créansela, y aquí, pues ya tienen prohibido caminar, caminar está prohibido, que se les olvide, aquí es corriendo, paso veloz, o marchando, ¿no? Entonces sale, pasen a tales puestos, pasen para allá, les van a volver a revisar, y, pues, órale, ¿no? Corriendo, corriendo, y, pues, de repente va un cabrón, ¿no? Que, pues, como que no agarra bien el rollo, porque bajas, y luego, luego inmediatamente te la dejan caer, güey, de que ya no tienes permitido caminar, de que ya eres cadete, que se te olvide, que ya no tienes familia, eso es lo que te dicen primerito bajando, ¿no? Nada de que, ah, bienvenidos, ¿no? Como en cualquier universidad, bienvenidos, casi, casi, digan su nombre, ¿no? Y de dónde vienen, no, así te la dejan caer, ¿no? Con otras palabras, que yo no quiero mencionar ahorita, pero, pues sí, así es, entonces, ya, nos llevaron al gimnasio, allá dentro del gimnasio, ya estaban nuestras antigüedades, los cadetes antiguos, sale cabrones en chinga, quiero que se acomoden por estatura, jale, pues ahí estás, no, no, pues tú carnal, te estás más alto, no, pues tú estás bien enano, tú sácate hasta allá, güey, ¿no? Yo puedo decir que orgullosamente, pertenecía a la sexta compañía, a la sexta brigada, y ahorita, pues ya, le dicen compañía, brigada, porque cambiaron el reglamento apenas, en diciembre, este, y pues bueno, ¿no? Hasta los más enanitos ya andaba, en Popa a Babor, andaba en esa brigada, este, y pues sale, ¿no? De todos modos pasa otro cadete, una antigüedad, a revisar, te va pasando lista, sale, en esta brigada deben estar estos, 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 y ya, no, pues presente, presente, pues cuidadito el que no estuviera en su brigada, eh cabrón, que tú no sabes medirte, no sabes ver, qué chingados tiene la pinche cabeza, pues ya, cabotiza, pues estabas escuchando, ¿no? Fijándote que no la fueras a regar, pues para no dar una mala impresión, y pues ya, sale, de ahí directo a dormitorio, sale, este, bloque alfa, bloque bravo, bloque charly, y pues antes de eso no faltaban los banderos, ¿no? Sale, nosotros somos de banda de guerra, ¿quién se quiere unir? Nosotros tenemos, este, nosotros siempre salimos en los desfiles, somos la mejor brigada, y la chingada, ¿no? No, pobres de los cabrones, de los primeros, de los nuevos ingresos, se fueron a banda, cabrón, no, más los que se fueron, güey, con la mentira de que era la mejor, porque salían primero en los desfiles, y en todos, güey, pero bueno, ya después lo iban a descubrir, a posteriori, ¿no? Y pues ya, cada quien a su bloque de dormitorios, este, pues ya te daban, sale tú, 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 dormitorio 26, este, Pérez Juárez, dormitorio tal, y así, ¿no? Ya te formabas, ingresabas al dormitorio, y había un teniente, bueno, en nuestro caso fue un teniente, que nos fue diciendo, sale tú, segundo chalet de la izquierda, tu primer chalet de la derecha, segunda taquilla, y así te iba diciendo tu chalet, tu taquilla, pero pues iba en chinga, güey, porque eran dos columnas, iba uno, 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 y así iban ingresando al dormitorio, ¿no? Y ya una vez en el dormitorio, pues ibas, ¿no? Y pues el caso, güey, que a mí, pues me confundí de taquilla, cabrón, me puse en medio, güey, cuando nada más estaban llenando las esquinas, yo que me pongo en medio, güey, y pues no me di cuenta, güey, pues andaba ahí chingados, ¿no? En chinga, güey, con todas mis maletas, y ya, el caso es que entra el teniente, va supervisando chalet por chalet, a ver si, ay, la había cargado, güey, y pues se topa con su servidor, ¿no? Y sale, cabrón, que tú no escuchas, que tú no escuchas, no pones atención, te vale madre mis órdenes, no, pues que no, sale, güey, acomódate, pero andaba tan en chinga que ya no me cagoteó tanto, güey, nada más me dijo eso y me moví en chinga, güey, ahora sí que me percaté que nada más estaban cubriendo las esquinas, y sale, me cambié rápido, y ya siguió viendo, y se fue, se fue, ahí nos quedamos, güey, como cinco minutos, pues ya andábamos viendo qué pedo, no, pues tú, que de dónde vienes, no, pues de Chihuahua, Sonora, no, Jalisco, Veracruz, no, sale, y madres, cabrón, que de repente pinche madrazo a la puerta, casi, casi, yo creo que la antigüedad entró pateándola, güey, sale, potro, ya nos cargó tal, güey, por cual, güey, ahorita no saben ni qué, no tienen ni idea de qué tan adentro ya la tienen ahorita, cabrón, no, como cinco cabrones, sale potro, ya se los cargó tal, güey, aquí cabrones, en primer año, los potros, nada más, nos los traemos a puro pan y, ya saben qué, no, no lo va a decir, y qué creen, que el panadero se fue de comisión, cabrón, entonces nada más queda una cosa, y no, pues imagínate, güey, esa es tu bienvenida, y pues ya todo, sale potros al centro, y de reclubo, diez, nueve, y pues unos, no sabíamos, bueno, pues cuál es reclubo, güey, ya un camarada que venía de, de que era reingreso, no, pues este, este, playera blanca, mezclilla y cinturón y zapatos, no, pues yo no había usado mis zapatos, güey, según para no desgastarlos, imagínate, güey, qué madriza me llevé por los pies, güey, y pues ya no, salí, yo nunca acostumbraba a llevar cinturón, cabrón, pero salí así, güey, fajado nada más, sin cinturón, y pues sale potros, y acabó el conteo, y no todos estábamos afuera, y empieza, güey, 10, 20, 30, 40, 70, o hasta que salió el último, sale potros, posición lagartijas, ya, y pues todos, bueno, unos tobe apendejeando, como, ¿qué no escucharon, cabrones, rápido, no, pues ya agarrabas el rollo, y sale, abajo, arriba, abajo, arriba, ¿no? Y pues ya alcanzó 70, pues había unos hermanos que no se aguantaban ni 10, imagínate, ¿no? Yo a lo personal no, no me las aguantaba todas, güey, de corrido, si andaba abortando, güey, pero pues no me quedaba tan cerca, güey, si le hacía la lucha todavía, pero había unos hermanos que, pues sí, no, si les costaba más, ¿no? Como en todo, a todos, ¿no? En algún ámbito abortamos, de plano abortamos, pero pues bueno, güey, así fue nuestra bienvenida, así fue el primer día, güey, pues ya nos dijeron los nombres, nos dijeron los grados, y que nos dicen, este, sale, vamos a comedor, regresamos en comedor, ¿no? La peor vivencia, güey, yo creo, la más dura, güey, que he tenido en mi vida, yo creo que ha sido, no solo para mí, sino para cualquier cadete de primer ingreso, lo peor ha sido el comedor, güey, porque, pues es como cuando más presión te sientes, güey, no solo porque lo que te hagan, güey, porque no te golpean, güey, no te ahogan, o sea, literal así que te escurran agua en la nariz, güey, sino que, pues es un momento que todos estamos acostumbrados a tenerlo tranquilo, ¿no? En el medio civil, pues la comida es un área relax, ¿no? Y pues aquí no, todo lo contrario, güey, entonces, pues ya, ¿no? Llegamos comedor, sale potro, ustedes nos tienen que atender, son los últimos en empezar, y los, este, los primeros que tienen que acabar, güey, entonces, pues repartan las servilletas así, se doblan tal, güey, ustedes van a comer en escuadra, así, no se pueden acercar a comer, no, nada, güey, no pueden recargar así, güey, yo pues puse mis manos así, empecé a comer, nada más cuando siento, madre, güey, pinche manotazo acá, ¿no? Ya bajé mi mano, y no, pues los potros acá, no tienen derecho a, a, a subir sus manos, güey, eso ya se va ganando con antigüedad, bueno, y pues sale, vayan a rellenar la jarra de agua, vayan a dejar los platos, todo, y tráense todo, ¿no? Todavía imagínate, habían unos hermanos que no comían, güey, que no comían frijoles, no comían picante, y no, pues mi cadete, yo no como estos, madre, ¿cómo no, cabrón, no, pero bueno, es parte de, ¿no? Es parte de la doctrina, es parte de la, de la enseñanza castrense, y así es, ¿no? Entonces, este, pues de regreso a los dormitorios, este, pues sí, tuvimos como tiempo libre, más o menos, por así decirlo, en lo que, pues, llegaban, desembarcaban los demás, los demás, este, pues cadetes de nuevo ingreso, los acomodaban y todo, pues ya llegan los cadetes, y sale cabrón, entonces aquí ya les pegamos, hay una tabla de caucho, ya les pegamos, lo que se tienen que aprender para allá, ¿no? El himno de la escuela, las seis marinas, bueno, las marinas, este, los directivos, eh, ¿qué otra cosa fue? y ya, creo que, ah, y pues, cómo diferenciar los grados de los cadetes, este, y, pues bueno, no, sale, ibas y todo, se en chinga, güey, papel, este, libretas, todo, no anotabas, güey, te regresabas a tu chalet, y pues estudiarla, estudiarla, güey, y yo, pues sinceramente, era de las personas que se les grababa rápido, ¿no? las cosas, y esa vez, güey, créeme que no se me quedó nada, cabrón, nada, 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 estás aquí con mi familia, güey, ya estoy bien lejos, mi casa, cabrón, ahora llego, güey, me reciben a madrazos, güey, literalmente, este, no, a un compadre le fue, pero de la patada, güey, porque, pues entre tantas palabras floridas, güey, pues yo creo que ese cabrón no estaba acostumbrado, y pues se le salió sonrisita, o a lo mejor no de burla, güey, no fue como de burlarse, ¿no? de desafiar, güey, sino que, pues se le salió, güey, ¿no? Entonces, madres, imagínate la madriza, güey, dos ponches, se llevó ese cabrón en su primer día, cabrón, imagínate, entonces, pues eso, pues yo me sentía afortunado, güey, porque, pues no me había pasado eso, ¿no? Pues nada más me habían atragantado con agua en el comedor, güey, sale potro, 10 segundos para que te acabes tu vaso, sale 10, 9, no, cabrón, sale otro, güey, sale, no, la jarra, güey, total fuimos a cena, güey, lo mismo, lo mismo, igual de feo, güey, porque, pues todavía no sabías comer en la escuadra, güey, le hacías así, pinche, este, cuchara de sopa, se te caía, cabrón, y pues sale potro, no sabes comer, no sabes hacer nada, güey, aquí vienes a mi universidad, me vas a echar a perder a todos, güey, no, la caotiza, lo mismo, güey, sale, vaso de agua, no, vaso de agua, vaso de agua, y te acababas de jarra y media tú solito, cabrón, y cuidadito que un hermano también la regara, güey, porque a los dos, güey, ¿no? Y pues sale, güey, ahí, después de tu jarra de agua, no, no, pues también la regaste en esto, doblaste mal la servilleta, no, sale, puse un lagartijas, ah, no chingada, y pues ya, güey, de regreso a dormitorios, güey, pues obviamente el baño, imagínate el baño, cabrón, no, pues todos iban así, su toallita, o su estropajito, su champusito, y pues ahí estaban, ¿no?, bañándose, y de repente que llegan las antigüedades, güey, tú siempre llegabas antes porque te ibas corriendo a todas partes, güey, por eso te dicen potro, güey, que vas corriendo a todas partes, y ya llegan las antigüedades después, y sale potro, 10 para que salgan de las regaderas, y ya están en el pasillo arranchándolo, cabrones, 10, 9, y no mames, apenas se habían metido la primera ronda de regaderas, güey, y todos, no, cabrón, rápido, ya están contando, y pues dices, no, güey, pues no creo que se pasen tan de lanzo estos cabrones, güey, pues están viendo que apenas se metieron estos güeyes, todavía faltan otros 15, güey, y sale, no crean potros, no crean, y empieza otra vez, 10, 20, 30, y tú no, imagínate, güey, creo que llegó hasta 250, sabes el cadete, güey, y pues ya, güey, salimos, pasillo, arranchamos en lo que se bañaban las antigüedades, pues no sabíamos cómo arranchar, ya salió uno, nos explicó cómo se tenía que arranchar, güey, y sale, pues pagamos, ¿no? Pues son lagartijas, sale, güey, 250, imagínate, cabrón, nuestro primer día, güey, yo estaba acostumbrado a lo más, güey, a ser 50, sale, güey, las hacías, el caso es que como cadete, más como primer año, no sabes cómo haces las cosas, pero las logras, cabrón, entonces, pues ya cuando ves, güey, 250, ya despedazado, ¿no? Pero ya, acabó, güey, sale lista de retreta, güey, pues pinches mosquitos, cabrón, yo pues por donde vivía, pues no habían tantos mosquitos, güey, ya pinches mosquitos, güey, son grandes, güey, y se te pegan, cabrón, los espantas y ni madres, güey, no se van, y no cuidadito y te movieras, ¿no? Porque pues sí lo hicimos, ¿no? Pinche mosco, te lo espantas y sale, pinche, pues vamos, cuando lo sentías, güey, zap eléctrico, güey, ah cabrón, sale potro, no llevas ni un día, este pinche mosquitos, lleva aquí tres días, cabrón, es más antiguo que tú, y por ende, este cabrón, este pinche mosquitos, tiene más derechos que tú, güey, entonces, pues no, güey, no se atrevan a espantárselos, menos los maten, porque son antiguos, los pinches mosquitos, ustedes no llevan ni un día, y no, cabrón, imagínate que te digan que un pinche mosquito, tiene más derechos que tú, güey, entonces, este, pues así fue, así fue mi primer día, este, pues es parte de la doctrina, no, no, pues yo nunca juzgué, nunca critiqué los medios, así ha sido, más bien, hasta peor, ¿no? Pero así es, así es la doctrina castrense, que lleva la institución, que lleva la universidad naval, eh, y pues bueno, amigos, así es, así fue la chiluda, eh, para los que quieran ingresar, para los que ya fueron, para los que les llame la atención, pues esto fue una chiluita rápida, ¿no? Eh, pues espero traerles más contenido así, que les sea de su interés, eh, si tienen alguna duda, pues pónganmela en los comentarios, y yo intentaré responderle en un próximo video, este, yo creo que esto sería todo, amigos, ya para que no se alargue más, y pues espero que les haya gustado, si les gustó, por favor dejen su like, compartan, suscríbanse, y activen la campanita, para que les llegue la notificación, cuando suba otro video, ¿no? Gracias, y hasta la próxima.